Atención a los siguientes datos que son importantes para los electores. Los votantes que acudan este 10 de abril a las urnas podrán reportear y monitorear las irregularidades que encuentren en el portal lanzado por Transparencia que se llama Cuida tu Voto, que usted está viendo en la pantalla. Incluye además información útil para los electores. Ingrese usted a www.cuidatuvoto.com.pe y ejerza su derecho a la vigilancia ciudadana. Pero por supuesto no abuse ni haga denuncia simplemente por las puras, porque todo eso va a demorar el cómputo de votos, que lo sospecho muy complicado en esta campaña electoral. Por el número enorme de candidatos, por los resultados hasta el momento supuestamente estrechos de la final, en la primera vuelta, y por la enorme cantidad de mesas que deben ser computadas. Y quizás el enorme número de impugnaciones que se va a producir. Pero en fin, ahí está la página web para que usted pueda reclamar.